Sí, gracias Enrique. En este momento está hablando la diputada Katia González. Acaba de concluir la sesión de la Cámara de Diputados. El único punto de la última sesión extraordinaria fue de la pérdida de investidura. Escuchemos lo que está declarando Katia González. Sí, pero tampoco es descabellado. Hay que decir que 41 votos no deja de ser una mayoría bastante acorde a lo que establece el artículo 190. Así que es una... Si no están los 80, ¿cómo es? Si no están los 80, es sobre los presentes. ¿Está? 41 siempre. 41 siempre. Así mismo. A las intervenciones le cambia un poco de tema. Hubo como una especie de acuerda ahí. Sí, un pacto es pluriana efectivamente que funciona de una manera como el reloj suizo cuando tiene que ser, ¿verdad? Y lamentamos mucho, ¿verdad? Porque si bien es cierto el tema de la ciudadanía que se aprueba, termina por abortarse otras cinco municipalidades que hay que decir, las personas que sostuvieron los dictámenes de apoyo a las intervenciones existían los argumentos para darle salida y darle a esta vía para devolver un poco y reencauzar los procesos. En las municipalidades realmente es una vergüenza la manera en la cual se maneja la cosa pública. Entonces, esta intervención de Ciudad del Este positivo, el resto del pacto era bueno, funcionó. Está gritando también el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Presidente, sobre este último apunto que se trató sobre la pérdida de investidura, ¿qué nos puede comentar? ¿Cómo finalmente se conforme? Bueno, ya vio usted que había absoluto acuerdo. En cuanto a la cuestión de los pedidos de intervención que se dieron en la tarde de hoy, finalmente no prosperaron los demás, aparte de ciudadanía. Así es, la plenaria. ¿Qué le podemos decir a la ciudadanía respecto a la aprobación de este proyecto de pérdida de investidura? ¿Qué es el reglamento? A la Constitución y a las leyes. En términos simples, ¿cuáles son los requisitos mínimos que se deberán tener en cuenta a la hora de que una autoridad pierda la investidura? Y vamos a ver, esto... Mayoría simple. Yo creo que mayoría simple. Mayoría simple. Gracias. Enrique, Carlos, también ya concluyendo la sesión aquí de Cámara de Diputados. También, obviamente, con las consultas que tengan desde allí respecto a esta larga jornada que se ha registrado aquí desde la Cámara Baja. Los cinco municipios que han sido analizados hoy en su intervención no han prosperado y, a diferencia de Ciudad del Este, esta sesión extraordinaria tenía que contar con 17 puntos en el orden del día y, finalmente, acordaron tratar solamente el primer punto de pérdida de investidura. Entre algunos puntos que quedaron pendientes para tratarse la semana que viene, se habla de la designación de los diputados, miembros titulares y nacionales para miembros de suplentes que se integrarán en la Comisión Permanente y también otros 16 puntos, Enrique Carlos. Cristian, si tenés a mano ahí en el listado de los municipios que se salvaron de la intervención, por favor. Si tenés a mano nomás, si no, no te preocupes. Ninguno se salvó, Enrique. Tengo listado acá. Gracias, Cristian. Muy amable. Sí, Enrique, Enrique, le tengo al diputado Sebastián Villarejo también acá. Le quiero consultar conforme con este proyecto de pérdida de investidura que se aprobó hoy. A ver, conforme con que ya se haya terminado este proceso. Ahora, evidentemente, no es el proyecto perfecto. Nosotros, por ejemplo, ahí creo que está Enrique Vargas Peña. Está Enrique Carlos Martínez. Bueno, con Enrique ahí tenemos quizá una diferencia en el tema de la mayoría, porque yo creo que es mayoría simple. Hola, Sebastián. Se ha votado mayoría absoluta, pero de todas maneras creo que es fundamental que esto se haya votado. Acá el problema era la dilación. ¿Estás saludando a Enrique? Te voy a poner el director de Torano y Víctor. Bueno, bueno, bueno. Enrique, ya te saluda Sebastián Villarejo. ¿Qué tal, Sebastián? Hola, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Bueno, no, dos cositas breves. Yo, honestamente, entiendo el enojo de la gente de los municipios que acaban de ser mencionados por Cristian. Volviendo un poco al tema de las intervenciones, primero después volvemos al asunto de la pérdida de investidura. Pero creo que lo de Ciudad del Este es una victoria gigante del pueblo paraguayo. Y creo que no hay que desmeritar la victoria gigante que se obtuvo en Ciudad del Este por los cinco municipios que de momento por lo menos no van a ser revisados. ¿Qué opinión te merece el tema? Y la misma que la tuya, en este caso sí, ¿verdad? Yo creo que el caso de Ciudad del Este es un tema que, como yo le decía, mucha gente no tiene nada que ver con lo que hoy levantamos la mano y apretamos el botón para que esto suceda, ¿verdad? En realidad, esta es una lucha que tiene más decenas de años de personas que han estado luchando ahí día a día, mes a mes, por buscar la transparencia en esa ciudad. Y yo creo que es mérito y realmente un éxito de esas personas, de la ciudadanía. Y a nosotros nos tocó estar en este momento, así como empezó esta lucha también en el periodo pasado. Creo que es un gran éxito. Hoy estuvimos hablando en la mañana y teníamos dudas al respecto. Hoy en temprano recordarás que conversamos. Sí, 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 claro que sí. Creo que lo hemos logrado. Y coincido contigo. Yo estaba diciendo en otro medio que al margen del resultado de las otras intervenciones, en todas perdimos después de esta, yo creo que es un gran paso que dio la Cámara de Diputados de votar, de que se deje de dilatar. Nosotros estamos, este es un colegiado y bueno, así son las instituciones. Se ganan y se pierden votación y la gente conocerá nuestro voto y a partir de nuestro voto podrá elegir nuevamente en otro momento, ¿verdad? O vas a ver cómo juzgarnos. Pero el gran problema que tuvimos este año era la dilación. Y hoy han votado seis municipios, dos que estuvieron parados más de tres años. Yo voto en ese lado positivo. Quiero ser positivo después del día de hoy. Hace mucho buscamos un día como este. Es verdad, es verdad. Sebastián, muchísimas gracias. En televisión no tenemos tanto tiempo. Así que muchísimas gracias por estos datos. Un gran abrazo, muy amable. También, Cristian, muy amable de tu parte.